Yo quise amar, mas tuve miedo Yo quise amar y el corazón en su latir Sabe el secreto que el miedo puede matar Cualquier ilusión Yo nunca amé, como ahora te amo Yo nunca tuve, una ilusión Mas con tu amor, veo la gloria Se abren las puertas del corazón Y el cielo azul No dejes de amarte No pienses dejarme, estoy decidida a luchar Por el amor No, dejes de amarme No, no pienses dejarme, no consigo el mundo sin ti No, dejes de amarte No pienses dejarme, estoy decidida a luchar Por el amor No, 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 no Dejes de amarte No, 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 no Y el corazón es un latín, sabe el secreto, que el miedo puede matar cualquier ilusión. Yo nunca me como ahora te amo, yo nunca tuve una ilusión. El amor, más grande amor, de oratoria Se abren las puertas del corazón y el ser así No dejes de amarte No pienses dejarme, estoy desistida al luchar Por el amor, no dejes de amarme, no pienses dejarme, lo consigo en un mundo sin ti No dejes de amarme, no pienses dejarme, estoy desistida a luchar Por el amor, no dejes de amarme, no pienses dejarme, lo consigo en un mundo sin ti Sin ti